Por un amor verdadero se dedicó al contrabando Porque no tenía dinero, tuvo que pasar nadando Con una carga de polvo, cruzó por el río Bravo La carga era delicada, entregarla a su misión Iba arriesgando su vida y no puso condición Su destino le marcaba contrabandear por amor Nadie sabía que su amada padecía del corazón Por eso quería curarla, porque era su adoración Entregando el contrabando, le entregaron el dinero Pero el jefe de aquel bando, quiso mandarlo al infierno Herido cruzó nadando, otra vez el río Bravo Al llegar a su cabaña, fin le puso su destino Al encontrar a su amada, muerta por falta de auxilio Al dios eterno gritaba, que delito he cometido Volvió a sacar su pistola Y se apuntó al corazón Aquí se acaba la historia, contrabando por amor